Una de las sobrevivientes de la explosión en la fábrica de chocolates en Pensilvania contó lo vivido minutos antes de la tragedia. Patricia Borges habló con la agencia AP y dijo que las llamas habían envuelto el edificio rápidamente, al igual que su brazo, que el suelo se dio bajo ella y que se salvó al caer en un recipiente de chocolate líquido. Este le apagó las llamas, pero acabó rompiéndose la clavícula y los dos talones. En la entrevista, Borges dijo que ella y otras personas se habían quejado de un olor a gas unos 30 minutos antes de que estallara la fábrica. Y le dijimos que se estaba sintiendo el olor a gas, que se iba a hacer si nos iban a evacuar, pero la líder, que era la que se encargaba de nosotros, dijo que tenía que decirle a la supervisora que se iba a hacer si nos iban a evacuar. En el estallido ocurrido el 24 de marzo en RM Palmer, murieron siete de los compañeros de Borges y otros diez terminaron heridos. Actualmente se está llevando a cabo investigaciones federales, estatales y locales. Aún no se ha determinado la causa, pero la Agencia Federal de Seguridad en el Transporte la ha calificado de explosión de gas natural. Gracias. 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 Gracias.